Y ahora sí, como te dije recién, hablamos con nuestra amiga especialista en niños, la nutricionista Laura Larrategui. Con ella hicimos un pequeño micro con distintas comidas para que en casa puedan disfrutar, puedan comer rico, saludable, divertido y también algunos platos con bajo costo. Por eso vamos a conocer qué nos dice Laura y también hace referencia un poco a cómo cuidarnos en esta estación del año que ya llega el verano y hay que tomar mucha, mucha agua. Bueno amigos, como les conté recién, estamos con nuestra amiga Laura Larrategui, es nutricionista especialista en niños, en comidas para niños, que ya hemos tenido en el programa su presencia. El año pasado, este año, hemos aprendido a comer muy rico y saludable y en esta ocasión no queremos ser menos y les voy a presentar unos grandes platos que hizo Laura, que ella nos va a contar un poco de qué se trata esto, cómo poder comer saludable, divertido y también con muy poca plata. Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, contanos un poco qué nos has traído. Bueno, hoy trajimos unas opciones saladas y dulces. Serían como uno puede ser almuerzo o cena y lo otro pueden ser postres o pueden ser también unas meriendas saludables para llevar a la escuela. Bien, empezamos con el almuerzo. Empezamos con el almuerzo. Bueno, hay que usar mucho la imaginación porque no somos tampoco grandes chefs, pero fíjense cómo con algo simple que tenemos siempre, digamos, en casa, armamos un plato divertido y para que los chicos coman justamente los alimentos que más les cuesta consumir. Hay, en el fondo, como si fuera un pasto, donde está puesto este amiguito acá con sombrero, pusimos las ardejas, que son legumbres, que aportan fibra y muchas vitaminas y minerales y que los chicos, por lo general, a veces no se animan a probarla. Viéndola de esta forma, como que está haciendo un pasto, como que está en otra situación la ardeja, quizás se animan y empiezan a jugar un poco más con esta comida y pueden probarla. El cuerpo del hombrecito es un huevo que nos va a aportar proteínas de alto valor biológico, decimos nosotros, es decir, son proteínas de buena calidad. Entonces, nos quedamos tranquilos que si comieron el cuerpo del hombrecito, los chicos se están alimentando bien. Ese almuerzo estuvo bastante completo. Y, por último, tenemos el sombrerito, que es una rodaja de tomate. Estaría bueno que también, de última, en el pasto le mezclemos algún otro tomatito para que complementen un poco más el tema de la verdura. Y, por lo general, el tomate es una de las más aceptadas por los chicos. Entonces, en un plato combinamos algo que no aceptan mucho, como serían las arvejas, y algo que sí les gusta, como es el tomate y el huevo. ¿Podemos sumar, por ejemplo, un poco de orígano al tomate? ¿Se le puede poner sal? Sal poca. Sí, tratamos de que a los chicos, sobre todo a los menores de un año, digamos, no se les agrega sal. Y a los mayores de un año, ponerle poca sal para que se acostumbren a los sabores naturales, porque después es muy difícil volver. Y, aparte, porque no es bueno que tengan el hábito de agregarle sal, ya que cuando son adultos pueden llegar a tener problemas de hipertensión y demás. Sí se puede condimentar por ahí con un poquito de mayonesa, si quieren, digamos, agregarle algo, o aceite, como para también aportar los ácidos grasos que necesitamos. Ya que estamos en este plato que tenemos el huevo, que a muchos chicos les gusta, a otros no, a algunos les gusta huevo frito, huevo duro, en este caso huevo duro. Huevo duro. ¿Cuántos podemos comer por semana, más o menos? Antes había un mito de que solo tres por semana. Después se hicieron estudios que demostraron que hasta un huevo por día se puede comer. Lo que nosotros recomendamos es que sea en reemplazo de la carne. Es decir, si yo en el plato que voy a comer no tengo ni carne de vaca, ni de pollo, ni de pescado, elijo el huevo como fuente de proteína. Acuérdense que los chicos necesitan proteína para crecer. Solo que forman los músculos, los huesos y todo nuestro cuerpo, digamos, está formado por proteína. Continuamos con el otro plato para el almuerzo y también tenemos tomate. Tenemos tomate porque, bueno, fue la verdura fruta, en realidad es un fruto, en realidad, pero nosotros lo consumimos como vegetal. Fue la elegida para estos platos. Lo que intenta hacer esto es una vaquita de San Antonio, una vaca bastante grande, porque, bueno, el tomate es uno de los tomates redondos, esto puede ser para un chico más grande, por ahí de 11, 12 años. En vez de hacerle el típico tomate relleno que por ahí no logramos que el chico coma, se lo presentamos de esta forma, de decir, bueno, jugamos un poco también con la imaginación, con la creatividad y armamos una vaquita. Fue, digamos, recortamos partecita del tomate y lo que hicimos fue armar este tipo de vaquita. Si consiguen los tomates perita, son mucho más chicos y se adapta más a la formita de un insecto, digamos, que es lo que nos va a ayudar a que sea más atractivo para los más chiquitos, sobre todo. Y en el relleno tiene arroz, que es fuente de hidrato de carbono, a los chicos por lo general les gusta, podría ser puré de papa también, o sea, como para reemplazar. Tiene atún y también tiene el relleno del tomate, es decir, todo lo que se ahuecó para poder ponerle adentro, la pulpa del tomate, digamos, también la tiene. Y está condimentado con una cucharadita de mayonesa de la dietética. Hasta ahora estamos viendo comidas muy saludables y muy frescas también para esta etapa del año. Esta etapa del año que, la verdad, uno no tiene ganas de pasarse mucho tiempo a la cocina, los chicos también necesitan algo fresco, digamos, que comer y que los atraiga. Y fíjense que son todos platos, digamos, o sea, dentro de todo bastante económicos y que son completos, es decir, tienen vegetales, tienen hidratos de carbono y tienen proteína. En el hombrecito este de huevo, los hidratos de carbono están en las arvejas, o sea, eso me he olvidado aclarar. Y en este, bueno, está en el arroz y la proteína que tenemos acá es el pescado. También salir un poco de la rutina siempre del pollo, de la carne, o sea, son alimentos que normalmente los consumen los chicos o los adultos también y nos olvidamos del pescado. Tranquilamente podría ser un pescado de río también, hervido o cocinado de cualquier forma, cocido de cualquier forma, digo, y puesto en esta preparación. Muy bien, y llegamos al momento que más me gusta a mí. A mí me gustan mucho las frutas, me gusta mucho todo lo dulce. Lo dulce. Así que llegamos al postre y tenemos opciones divertidas. Venimos con lo mismo. Hay muchos chicos que a pesar de que la fruta es dulce, que es jugosa, que, digamos, tiene muchas propiedades que normalmente uno piensa le va a gustar, hay chicos que por miedo a probar o porque están en una edad complicada para probar alimentos, no se animan. Entonces les proponemos a los padres, abuelos, tíos, el que se encargue de la alimentación de los chicos, estas dos ideas. Es muy simple. Manuela me dio a prepararlas y ¿cuánto me llevó? En un ratito. Dos minutos cada plato le llevo realmente. Yo creo que, digamos, ese es el tiempo. Y lo único que uno pone es creatividad. Todas estas ideas están en internet. O sea, uno busca ideas divertidas para los chicos y aparecen. O sea, tampoco es que están súper escondidas y que uno no sabe dónde encontrarlas. Fíjense que la flor está compuesta por gajos de mandarina, que se le puede sacar lo blanquito, digamos, o las semillas, si son chicos muy chiquitos. O sea, con un tajito uno se toma por ahí un poquito más de tiempo. Una rodaja de naranja, que también si quieren ya se la pueden dar pelada. El tallo son frutillas. Y las dos hojitas son dos trocitos de kiwi. Muy primaveral. Bien primaveral, justito para el día. Y esto de postre lo comen ahí en el momento, obviamente. Y si lo van a llevar tipo vianda para la merienda de la escuela, o para, no sé yo, una merienda de un club, o para ir de visita a la casa a un amigo, lo que hacemos con un papel film es envolverlo, digamos, para que no le entre aire y evitar, por ahí en el traslado, alguna contaminación, ¿no es cierto?, con el aire y demás. Siempre consumirlo bastante pronto, digamos, si lo prepara para la escuela, en el primer recreo, recomendarle a los chicos para que no se haga un enchastre por la mochila. Y la otra opción es un osito, en el cual también usamos la naranja, o sea, hay una rodaja más chica. Cuando uno empieza a cortar, tenés la rodaja más chica, y cuando vas finalizando, estás en el medio, tenés una rodaja más grande de naranja, las orejitas son dos pedacitos de kiwi, las patitas del oso también, y las manitas una frutilla. Y los ojitos de nariz, pedacitos de frutilla también cortados. Y de ahí se pueden crear un montón de opciones más, y con frutas por ahí, aprovechar siempre las de estación, o fíjense que si por ahí dice, bueno, el kiwi está caro, pero ¿cuánto usamos de kiwi? Y al chico le ofrecimos otra fruta diferente, que se animó, digamos, a probarla, que por ahí dijo, bueno, no soy muy de la naranja, pero me gustó el kiwi, entonces... Que tiene muchas vitaminas también. Vitamina C tiene muchísimo, y bueno, fibra sobre todo, o sea, la fibra es muy importante en la dieta de los adultos y de los chicos. Y agua, justamente, algo que necesitamos, digamos, de mucha importancia en esta época del año. El consumo de agua no solo sea por tomar agua, sino también en los alimentos. ¿Cuántos litros de agua puede tomar un chico aproximadamente por día? Y depende de la actividad por ahí que haga. Si un chico que tiene mucho desgaste físico y transpira mucho y demás, digamos, va a estar un litro y medio, o sea, un poquito más por día. Y los más chiquitos, por ahí llegan al litro, también litro doscientos, litro y medio. ¿Puede ser que lo reemplacen por jugo o siempre es mejor el agua? Y el líquido, digamos, lo ingieren igual. El tema es que el jugo que tiene azúcar, que no les hace bien, digamos, a los dientes, ni a la nutrición en general, y por lo general tienen también muchos colorantes y ácidos que dañan también el esmalte. O sea, no solo, porque por ahí dicen, bueno, compramos un jugo light, pero tienen los conservantes o tienen los aditivos que también nos van a dañar el esmalte dentario. Y no hidratan igual. O sea, por ahí generan más sensación de sed y algunos tienen algún compuesto que es diurético, es decir, que nos hace eliminar el líquido, entonces como que me hidraté, pero a la vez tengo que reponer más. Entonces el agua, aparte del agua, es lo más accesible, lo más barato, lo más fácil, digamos, de conseguir. Y la fruta y las verduras también es otra fuente importante de líquido que tenemos en la dieta. Muy bien. Lo más importante, muy brevemente, ya terminamos con este micro. Contanos, vamos a retrotararnos un poco al micro que hicimos anteriormente sobre a qué edad empiezan a comer los chicos. Todos estos alimentos, ¿desde qué edad los pueden comer? Y esto yo te diría que por la forma que está presentada, además, del año para adelante. O sea, con las arvejas, sobre todo, tener mucho cuidado si son chicos muy chiquitos, porque todo lo que son cuerpos esféricos, decimos nosotros, las pelotitas, todo eso, pueden producir ahogos. Entonces nosotros a esto, a un chiquito yo quería un puré de arvejas, ¿sí? Le pisaría un poquito a las arvejas, cosa de que no vaya y en una risa o en algún juego durante la comida se ahogue. ¿Sí? O sea, que no vaya la pelotita así. El huevo lo pueden comer tranquilamente, de a pedacitos o también incluido en el puré. Y el tomate bien lavado, a partir del año, digamos, se puede empezar a dar. Antes no. ¿Sí? Antes evitamos los crudos y evitamos el tomate justamente. Después, bueno, el pescado, también hay que tener cuidado que es después del año, ¿sí? El arroz se puede dar, pero es un alimento que también, por ahí, provoca un poquito de ahogo y demás. O sea, yo te diría que todos estos alimentos podemos darlo a partir del año y con supervisión siempre, digamos. Si el chico, la primera vez que va a comer una arveja y, digamos, por ahí se manda un bocado muy grande o algo de eso, hay que tener cuidado, ¿no? Pero a partir del año, digamos, se podría dar. Para bebés siempre son unas comidas un poquito menos elaboradas y más seguras, digamos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos por habernos escuchado en este micro de comidas divertidas, saludables, para estar bien, para estar mejor. En la mañana, en el 9, te damos otras opciones y estos son los platos riquísimos que preparó nuestra amiga Laura.